Chivas regalará los boletos o prácticamente tú puedes asistir al estadio en el partido contra Monterrey, que será el siguiente martes gratis. Así es, así como nos dijeron, gratis. Hay tres modalidades para que tú asistas a este partido. Hay tres. Una, la de los palcos. En los palcos, si tú ya tienes un palco y quieres llevar más gente, los accesos para los palcos van a ser igual gratis. O sea, si tú ya tienes palco, si no, pues no, ¿verdad? Si tú ya tienes un palco, los accesos extras son gratis y estos se van a poder conseguir en la página de Boleto Móvil o en el estadio. Y esto va a ser viernes, que diga jueves y viernes para los palcos. Número dos, Chivabono. Si tú tienes Chivabono, tus bonos van a, tienen acceso a dos boletos más gratis, gratis. Estos tú los puedes conseguir ya sea en el app de Boleto Móvil o en las taquillas del estadio el día de mañana, jueves y el viernes. Ajá. Ahora, si tú no tienes ni boletos, ni, 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 ¿qué diga? No tienes Chivabono, ni palco, ni nada. A partir del día sábado, en punto de las 12.01 de la madrugada hasta el día lunes, tú te puedes meter a la app de Boleto Móvil o en las taquillas del estadio o en las taquillas de las que hay en Plaza Galerías o Plaza del Sol. Y por persona te van a dar cuatro boletos. Por persona, cuatro boletos. Cuatro. Entonces, estos son los tres modos que tú tienes. Les repito nuevamente. Palcos y Chivabonados, jueves y viernes, en la app de Boleto Móvil o en el estadio. Público general, sábado, domingo y lunes, en el estadio o en la app de Boleto Móvil. Cuatro por persona. Cuatro. Todos son totalmente gratis, gratis, para que obviamente tú asistas al estadio. Así que, Raza, recuerden eso bien. Palcos y Chivabonados, jueves y viernes, taquillas del estadio y Boleto Móvil. Público general, sábado, domingo y lunes, taquillas del estadio y Boleto Móvil. Así de simple.